Estamos con la doctora Angelina Bobadilla, jefa del programa VIH de la provincia de Corrientes en este importante operativo que se está realizando aquí en Mamá Perla, en la ciudad de Goya para que nos comente la participación de este área del Ministerio de Salud de la provincia. Buenos días. Sí, buen día, ¿cómo están? La verdad que estamos participando activamente en todas estas actividades que estamos haciendo en toda la provincia. Hoy de nuevo estamos en la ciudad de Goya participando de este operativo, haciendo charlas comunitarias, estuvimos trabajando temprano con las personas que han asistido a controles médicos hablando un poquito de la patología del VIH, un poquito de hepatitis virales y de todas las otras enfermedades de transmisión sexual. Trabajando mucho en prevención y todas las ofertas que tiene el sistema de salud público para la población que no tiene VIH, las opciones de prevención y la que tiene VIH, cuáles son las respuestas del sistema de salud en cuanto a tratamiento, en cuanto a estudios de laboratorio, en cuanto a todo lo que necesite relacionado a su VIH. Me decía con charlas que se realizaron con grupos de los que asisten al operativo, ¿cómo es la participación de la gente, del vecino, sobre todo la participación femenina, la de la mujer? Claro. En este caso particular trabajamos con muchas mujeres, como vos decís, las que están participando de los controles médicos acá. Así que en una pausa, mientras esperaban su consulta, su turno, hicimos la charla. La verdad que muy buena la participación, con muchas preguntas, incluso compartiendo un poquito la realidad, haciendo un intercambio de las experiencias nuestras a nivel de otros lugares, a nivel de capital y ellos contándonos la experiencia local, de cómo acceder, por ejemplo, a un diagnóstico acá de VIH, los lugares a donde tiene que ir para hacerse un VIH, en caso de ser positivo un paciente, dónde se hace el tratamiento, dónde se hace el seguimiento, dónde puede ser la atención médica de ese paciente. Esa orientación que le dan a través de estas charlas, sin duda que contribuye por allí para que el vecino vaya tomando conciencia y se acerque a quien corresponde cuando detener una problemática de esta situación. Exactamente. La idea es trabajar mucho en esto de la prevención para evitar nuevas infecciones y saber a dónde ir. Aquella persona que necesite hacerse un test o que quiera, porque estamos promocionando el testeo voluntario a nivel internacional, país y obviamente corrientes, que toda aquella persona que no se hizo nunca un test, que lo haga, porque es siempre mejor saber antes que aparezcan los síntomas ya de esa etapa avanzada de esta infección, que es lo que nosotros llamamos SIDA. Lo ideal es hacer el diagnóstico antes, cuando el virus recién ha ingresado al organismo, para tener mejores opciones, para tener una mejor calidad de vida, mejores opciones de tratamiento. De igual modo, si uno hace un diagnóstico tardío, ya en etapa de SIDA, también existen tratamientos que lo vuelven a su estado original al paciente. O sea, es bueno saber a dónde ir, a quién consultar, para que se acorten los plazos y el paciente no pierda oportunidades. Este tipo de trabajo, además de realizarlo en estos operativos, en el resto de la provincia, ¿cómo se vienen desarrollando? Claro, venimos haciendo en toda la provincia, toda la forma institucional que está organizada a nivel de una amplia red de referentes, de laboratorios y de médicos en toda la provincia. Esto es a nivel organizativo, institucional y a su vez toda la parte más informal, que son con todas estas ofertas más cerca de la comunidad, que son los, por ejemplo, la oferta de información y de estudios de laboratorio accesible a la comunidad sin tener que estar pidiendo esos turnos, que por ahí en un sistema de salud más grande se complica más la demora para hacerse un estudio. En cambio acá vienen y se hacen un testeo, no solamente de VIH, porque al ser nuestro programa también de hepatitis virales y de infecciones transmitidas sexualmente, también ofrecemos el diagnóstico para sífilis, la BRL y todas las hepatitis virales. Así como tenemos nuevos tratamientos para VIH que facilita mucho la adherencia al paciente y que tenga una buena calidad de vida, también hay muchas novedades en cuanto a hepatitis. Por ejemplo, la hepatitis C es una patología que antes se comportaba como crónica y podía producir la muerte de un paciente por cirrosis hepática, cáncer de hígado, insuficiencias de hígado que llegaban a la muerte del paciente y no se curaban, se controlaban. Pero hoy tenemos la opción a partir del año pasado y Corrientes se ha sumado a esos esquemas nuevos a nivel mundial de tratamiento. O sea, en un periodo de tres meses el paciente puede hacer el tratamiento para la hepatitis C y se puede curar. Y ya tenemos las primeras experiencias de pacientes curados en Corrientes. Y en cuanto a la hepatitis B, que es bueno, aprovecho que ustedes están difundiendo nuestras actividades, la vacunación de todas estas enfermedades, la que se previene por vacunas es la hepatitis B, que también puede producir cáncer de hígado, también puede producir cirrosis hepática, también puede producir insuficiencias hepáticas y la muerte del paciente. Incluso uno a veces escucha que un paciente necesita un trasplante y a veces están asociadas a estos virus. Pero la B la podemos evitar por vacunas. Entonces promovemos la vacunación para evitar la hepatitis B en toda la comunidad. Aparte de completar esquemas, como se está haciendo siempre en todos los operativos y en los centros de salud, que nosotros adultos sepamos que también tenemos que vacunarnos. Estamos incluidos ahora dentro del calendario nacional obligatorio. Finalmente, doctora, sin duda que este tipo de trabajos, estos operativos que se realizan fuera de los centros de salud contribuyen a la descentralización, a descongestionar y es una forma de que el Estado está presente junto a la gente. Exactamente, eso es lo que es el objetivo en realidad. Sabemos de que hay mucho por hacer, mucho se ha hecho y siempre falta más por hacer y siempre hay alguna persona que no sabe, en el caso particular de nuestras patologías de programa, que no saben su diagnóstico. Y el objetivo es que puedan acceder a los mismos de todas las maneras posibles, desde estas formas informales de trabajar cerca de la comunidad y las formales institucionales dentro de nuestros propios laboratorios y centros de salud. Muchísimas gracias, muy amable, doctora. Gracias a ustedes.